Segunda lectura La poesía se dice, pero, ¿qué es decir? Decir, hacer. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo, es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en la página, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. ¡Antes! ¡Gracias! Gracias por ver el video.